El siguiente, es un programa de producción nacional independiente, y en la conducción, Rodolfo Guillierrez, certificado de locución, catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora, no se hace responsable por los conceptos emitidos, durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento, transmitido en horario supervisado, que de ser escuchado por menores de edad, requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías, con su circuito de emisoras a nivel nacional. Saludos, y muy buenos días a toda mi gente lotera. Reciban el saludo cordial de este servidor, Rodolfo Gutiérrez, el travieso Daniel. El catorce cuatro cinco uno. Aquí estamos, a través de Radio Popular, once treinta AM, en Barquisimeto, órbita en Maturín, Estado Monagas. También nos escuchamos, por la web, Radio Mundial, rg.net, como también mi pueblo. Estamos en YouTube, el show de las loterías. Bueno, listos para la información de hoy, a ligar la suerte, con el travieso Daniel, y el equipo grande, que nos acompaña, conformado por Fernando González Kerry y sus efemérides. Johnny Rodríguez, el chalanero José Luis Santos, y este servidor, el travieso Daniel. Y este servidor, llegando en nombre del triple gordo, está gordísimo, muchas formas de ganar, usted obtiene, jugando y ligando la suerte, con el triple gordo. Acertando el par millonario A y el par millonario B, usted se gana quinientos mil dólares, además un carro y una camioneta, con el triple gordo. También el triple gordo, les tiene muchas, pero muchas formas de ganar. Cómpralo ya, y liga la suerte, todos los domingos, con el triple gordo. De igual manera, el Kingo Táchira, de la lotería del Táchira. La gente jugando, ganando y cobrando, con el Kingo Táchira, de la lotería del Táchira. Cartón lleno, ricos de nuevo Venezuela, doscientos cincuenta mil dólares, acertando y llenando el cartón, en el Kingo Táchira. También, usted tiene, muchas formas de ganar adicional, con el Kingo Táchira, de la lotería del Táchira. Para las agencias de lotería, en Barquisimeto, y a nivel nacional, una de las mejores bancas, se encuentran acá, es Inversiones, el gran sol, de José Gregorio Gallardo. No te lo puedes perder, José Gregorio Gallardo, te invita a que trabajes con su organización, donde vas a obtener grandes frutos. Los beneficios, la computadora completamente gratis, el sistema, los altos límites, y además, el pago inmediato de los premios. No importa donde usted se encuentre, allí llega el servicio de Inversiones, el gran sol. De lunes a sábado, puedes llamar en horas de oficina, por Can TV, acá en Barquisimeto, cero dos cinco uno, cero dos cinco uno, mi pueblo. Anótalo allí, el cero dos cinco uno, dos tres tres, veintitrés cinco cinco, cero dos cinco uno, dos tres dos, siete dos nueve seis. Por Movistar, cero cuatro veinticuatro, quinientos cincuenta, siete uno cinco tres. Por WhatsApp, cero cuatro catorce, tres cincuenta, ocho nueve, seis cinco, de Inversiones, el gran sol. Estamos presentándoles el show de las loterías a través de Radio Popular, once treinta AM en Barquisimeto. El show de las loterías por Popular en la web radiomundialrg.net, órbita en Maturín, Estado Monegas. Y el show de las loterías, puedes buscarlo en YouTube. En Barquisimeto, llegamos en nombre de la agencia de loterías, el Carmen, Carmen dos mil de Don Alirio Cabrera, en la calle cuarenta y dos entre veinte y veintiuno. Única agencia de loterías que abre a partir de las cuatro de la mañana, la venta de triple, los animalitos, esto y mucho más, te lo encuentra en Carmen dos mil de Don Alirio Cabrera. Además, te brinda Don Alirio Cabrera, la recarga, esto es buenísimo, a las cuatro de la mañana abriendo, usted puede ir a hacer su recarga respectiva y allí la vas a encontrar. Además, el cafecito, obsequio de la casa, el palito de Cocuy y mucho más en la calle cuarenta y dos entre veinte y veintiuno. También llegamos en nombre de su agencia de loterías, el imperio de la suerte de Sandro Sánchez, única agencia de loterías con sesenta tripletas diarias. Esto te lo brinda mi pueblo, Sandro Sánchez, en la calle treinta y dos entre veinte y veintiuno. Además, el cafecito Doña Yolanda, también lo encuentras al mayor y al destaque. También llegamos en nombre de su agencia de loterías, me salvé del popular Gocho. En la entrada a las casitas vía Duaca está el Gocho, la triple M de la suerte, Marcos, María y Mireya. En la clave Punta Can, carrera veintitrés, esquina calle doce, la clave Punta Can, el gran ganador dos mil siete de Israel Guedes. En la carrera treinta entre veintiocho y veintinueve, grandes rifas, grandes tripletas, Gilbert y el pescado, les esperan a que Israel Guedes en el gran ganador dos mil siete. For You, de Juan For You y la señora Swag, cuatro grandes agencias de lotería, rifas de vehículos todos los días, les reciben listas con buenísimos porcentajes. Avenida Vargas, entre carreras veintiuno y veintidós. Avenida Vargas, entre veinticuatro y veinticinco. Carrera veintidós, entre calles veinticuatro y veinticinco. Y en la carrera treinta, entre treinta y treinta y uno, For You. Si tiene problemas con los frenos, Servi Frenos Barquis y Beto de Egar Pereina es la solución. En la calle treinta y tres, entre carreras treinta y tres y treinta y cuatro. Buscas un buen pescado, una buena marisquería, esto te lo brinda Gene Pesca de Mino Mitrano. Subiendo por el canal lento de la Avenida Venezuela, esquina calle treinta y seis, Gene Pesca de Mino Mitrano. La lotería del Zulia, puso a la gente muy loca. Con este juego, señores, llamado la bola loca. Cinco bolitas más una, y llevas el premio mayor. Quinientos mil pa' tu casa, pa' tu familia, pa' que lo pases de lo mejor. La bola, la bola loca. Un juego que es para todos, aquí juega el telepro. La bola, la bola loca. Escucha. Y tienes más sensación de ganar, oye, si te toca, te toca. Juega, juega, juega. Pero juega y baila. La bola. Y cantar otra vez. La bola loca. Otra vez. La bola loca. Receptora de loterías for you, le brinda a las agencias de loterías, el servicio de computación, el servicio de sistema para trabajar con todas las loterías, los parlay, los animalitos, todas las jugadas, te la brinda la banca for you, de Juan for you. En Barquisimeto, Estado Lara, en la avenida Vargas, entre carreras 24 y 25. También lo puedes ubicar por el 0414-546-4489. Es la banca for you. Sé nuestro próximo ganador jugando al triple pelotica y al triple pelota. Son dos orteos diarios, una de la tarde y siete de la noche. ¿Por dónde? Por tu lotería del Zulia. La única lotería en la que puedes jugar una. En Barquisimeto, es por los loterías, la que manda en la carrera 18 con calle 49, la de José Gregorio, con la venta de triples terminales, los distintos prospectos de las loterías, los animalitos, el parlay en bolívares y en dólares, rifa todos los días de moto, también rifa de camionetas. Allí lo encuentras en Loto Sport Loterías, carrera 18 con calle 49 y el bombo de la suerte, ahí lo vas a encontrar. Disfruta de un cafecito completamente gratis y los datos originales del travieso Daniel, los datos de María, el parlay de las grandes ligas en Sport Loterías, la que manda, carrera 18, esquina calle 49, te esperamos. ¿Se imaginan comprar un quino y ganar durante doce meses con ese mismo cartón, resolviendo por un año? ¿Te refieres a ganar doce meses consecutivos con un mismo cartón? Kino Táchira les trae una nueva forma de ganar, un nuevo premio especial que llevará muchísima alegría a todos los hogares de Venezuela. Ganar con el premio especial Resuelve por un año es muy sencillo, acertando el número que identifica tu cartón, ganas 300 dólares por doce meses. Venezuela, tu Kino Táchira continúa llevando alegría a los hogares venezolanos. Y a partir del próximo lunes, tú podrás ser el feliz ganador de nuestro nuevo premio especial Resuelve por un año. En Barquisimeto, centro de apuestas, el trémol de la suerte, la que manda en Barriunión, el trémol de la suerte, Carrera 1, entre calles 6 y 7 de Barriunión, las jugadas, los triples, los terminales, los animalitos, los parlay, allí lo vas a encontrar, en el trémol de la suerte. Además, puedes jugar vía online, llamando al 0414-560-8717, el trémol de la suerte. Comercializadora Barrios, de Fernando Barrios, recibiendo listas a nivel nacional, con buenísimos porcentajes, el mejor soporte técnico, atención de primera, y lo más importante, el pago inmediato de los premios, le instalan la computadora y todo el sistema electrónico, completamente gratis, en Barquisimeto, calle 48, entre carreras 12 y 13, y a nivel nacional, puedes llamarlo al 0426-557-8156, por Movistar, 0424-502-5666, comercializadora Barrios. Resultados de Tukino Táchira. Sorteo número 25 del 13 de noviembre. Números ganadores 01, 02, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 y 25. Para los tickets con 12 aciertos hay un premio de 20 dólares. Para los 13 aciertos, 233. No hubo ticket acertado con 14 ni con 15 aciertos. Para la próxima semana juega el Extra de la Alegría el lunes 20 de noviembre con nuevos premios para los tickets en juego y con un millón de dólares para quien acierte los 15 números ganadores. Sugerimos revisar la lista oficial para conocer los tickets con premios especiales. Publicidad. Kino, 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 Kino Táchira. Kino, Kino Táchira. Uniendo a la familia venezolana. Kino es tuyo. Kino es mío. Kino es vuestro. Compartimos. Kino, Kino Táchira. Encuentro y esperanza cada semana. Dígalo, 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 compartelo. La fuerza que une a la familia. Kino, 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 Kino Táchira. Martín Barradas, el popular Martín Valiente, le brinda a las agencias de loterías la atención que usted necesita para funcionar y vender triples, terminales, animalitos, parley y todo tipo de deporte. Trabajando a nivel nacional. Seriedad y responsabilidad te brinda Martín Valiente. Ubícalo por el 0414-513-4510 en Barquisimeto, Estado Lara y a nivel nacional. Resultados de las loterías. Sorteos del día lunes. Zamorano al mediodía 831-006 Acuario. En la tarde 627-781 Libra. En la noche 904-679 Cáncer. Zulia al mediodía 361-189-212 Virgo. En la tarde 045-443-716 Tauro. En la noche 875-439-250 Pisis. Caracas al mediodía 058-841-124 Leo. En la tarde 034-095-072 Leo. En la noche 760-074-136 Pisis. Caliente al mediodía 419-952-343 Géminis. En la tarde 417-342-959 Sagitario. En la noche 845-026-247 Libra. Chance al mediodía 072-245-421 Géminis. En la tarde 182-894-739 Virgo. En la noche 264-630-051 Leo. Triple Gordo está más gordo que nunca. El ticket color verde por el mismo precio. Viene con carros, camionetas y camiones. Juega y gana. 500 mil dólares un vehículo y una camioneta. Juega Triple Gordo y vive la emoción millonaria. En el oeste de Barquisimeto. Suicron Loterías. Del popular Alec. Triples, terminales, los animalitos, las máquinas de diversión. Los distintos prospectos de las loterías. Allí encontrarás. Ahí está la suerte. Con las grandes rifas de vehículos, motos, dinero en efectivo. En Suicron Loterías. Calle 60. Entre carreras 12 y 13. La que manda Suicron. Resultados de los animalitos. Sorteos del día lunes. Loto activo. A las 9 de la mañana el perro. A las 10 el ratón. A las 11 la jirafa. A las 12 el burro. A la 1 el venado. A las 12 el caimán. A las 13 el caballo. A las 4 la ballena. A las 5 el águila. A las 6 la paloma. Y a las 7 el mono. La granjita. A las 8 de la mañana la ballena. A las 9 la cebra. A las 10 el elefante. A las 11 el gallo. A las 12 la jirafa. A la 1 la rana. A las 2 el perro. A las 3 el pavo. A las 4 el alacrán. A las 5 el gato. A las 6 se repitió el gato. Y a las 7 salió la gallina. Ya puedes ir a comprar tu Kingo. Kingo, el juego rey de tu lotería del Táchira. Te da más y mejores oportunidades de ganar todas las semanas. Este domingo 19 de noviembre. Gana con tu ticket color azul claro. En el bingo de Kingo. Gana 250 mil dólares y una camioneta nuevecita. Y raspando la roleta. Puedes ganar miles de dólares. Y hasta un vehículo nuevo. Allí mismo. Sin esperar sorteos. Gana con tu ticket de Kingo, el juego rey. De lunes a viernes, de 6 y 30 a 7 de la mañana, el show de las loterías. Con la mejor información en la lotería. Además, invitados especiales para toda Venezuela. Continuamos llevándoles el show de las loterías. Órbita 88.5 FM en Maturín. Estado Monagas. Popular 1130 M en Barquisimeto. Escúchanos en la web. Radio Mundial RG.net. También en la web. Radio Popular 1130 AM.com. Búscalo en YouTube. El show de las loterías. Y allá en el Red Quinto y Fiesta. Hoy está de cumpleaños Carlos Marullo. El popular boxeador. Más de 20 nocaos. Dejo acá en Barquisimeto. Hoy está de cumpleaños Carlos Marullo. Saludos a Marullo, a Pedro Lara, Giovanni Cañizales. Disfrutando de la programación. Lo de ayer, apoteósico. Siguió la fiesta extraordinaria de los lunes. Para mis suscriptores, 059 Permute en Caracas, 178 Permute en Zamorano, en Los Animalitos. Respondió el 14, 6 de la tarde en Loto Activo. El 35, reventó dos veces, 11 de la mañana en Loto Activo. Y también reventó a las 12 en La Granjita. Con respecto a María en la suscripción, reventó el 09, 5 de la tarde en Loto Activo. El Palillo, les indicó el 631, dos veces en Permuta en Zulia. Y también Permuta en Caracas. Reventó el 18 del Palillo, señores. A las 12 del mediodía, en el Loto Activo, El Palillo. También hubo fiesta, porque aquí viene lo bueno para que ustedes ganaran con Gregorio Bonilla. 628, les indicó Gregorio Bonilla. Este salió directo en Táchira, donde le duele a los banqueros, para seguir la fiesta impresionante de los lunes. 628, les indicó el 27 en Los Animalitos. 9 de la mañana en Loto Activo. También a las 2 de la tarde en La Granjita. Con respecto a este servidor, el travieso Daniel. 304, información abierta. Dos veces salió en Permuta para Caracas. El 304 en una oportunidad. El Palillo, les regaló el 926 en el show de las loterías, Permuta en Táchira. Ese es el resumen de los grandes aciertos que hubo ayer, mi pueblo. Con la suscripción y los abiertos del travieso Daniel. De igual manera, en la bola loca de la lotería del Zulia. Que viene con todo, con todo mi pueblo. La bola loca de la lotería del Zulia. Búsquela ya. Y de una vez, usted va a ganar con la bola loca de la lotería del Zulia. ¿Quieres seguir ganando con esta racha? Suscríbete con el travieso Daniel. 0412-534-7511. Llega para todos ustedes la información de Johnny Rodríguez. Bien, muchísimas gracias, gracias, mil gracias a Rolfo Tiers y a todo el equipo ganador del show de las loterías. Para jugar y ganar con el show de las loterías. Abriendo y cobrando. Abriendo y cobrando. Abriendo y cobrando. Bueno, lo del loto activo, granjita. Bueno, ayer cobramos a las 9 de la mañana en el loto activo. Ayer cobramos a las 9 de la mañana en el loto activo con el 27 el perro. En el primer sorteo del loto activo. ¿Escucharon en la bola loca? El 15 el zorro, 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 el 15 el zorro. El 17 el pavo, el 17 el pavo, el 17 el pavo, el 17 el pavo, el 17 el pavo. Aquí hay dos más. El 21 el gallo, 21 el gallo, 21 el gallo, 21 el gallo, 21 el gallo. El 33 el pescado, el 33 el pescado, el 33 el pescado, el 33 el pescado. Pero de esos cuatro animalitos De esos cuatro animalitos Uno solito es el más fuerte Para el loto activo Anótate 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4 Para la suscripción Granita Ayer cobramos a las 9 de la mañana Con el 23 La cevera A las 9 de la mañana Cobramos con el 27 El perro en el loto A las 9 de la mañana Cobramos con el 23 La cevera en la granjita Qué bueno En la bola Los que escucharon El 15 El zorro El 15 El zorro El 15 El zorro El 18 El burro El 18 El burro El 18 El burro El burro Aquí hay dos más El 30 El caimán El 30 El caimán El 30 El caimán El 30 El caimán El 32 La ardilla El 32 La ardilla El 32 La ardilla El 32 Pero de esos cuatro animalitos Uno solito Es más fuerte para la granjita Anótese 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 Para la suscripción Pendiente con el guacharo activo El guacharo activo El guacharo activo cobramos a las 7 de la noche Cerrando con el 72 El gorila Escucharon en la bola loca El 39 y el 47 El 39 y el 47 El 39 y el 47 Hay dos más 5-1-6-1 5-1-6-1 5-1-6-1 5-1-6-1 5-1-6-1 Anótese 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 Para la suscripción Triple chance en línea Bueno 6-5-6-7-6-8 Una de la tarde Triple A y Triple B Una de la tarde Triple A y Triple B 6-5-6-7-6-8 6-5-6-7-6-8 6-5-6-7-6-8 Recuerde que el terminal Por un bolívar Paga 60 bolívares El triple Por un bolívar Paga 600 bolívares Anótate para que reciba Los triples de la una de la tarde 4 y 30 de la tarde Y 7 de la noche Anótese 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 Para la suscripción Pendiente Tenemos Jueves Viernes Sábado Y domingo Jueves Viernes Sábado Y domingo Cuatro días seguiditos Pegando Parley Los Parley son Del fútbol mundial Nos paseamos Por las diferentes ligas De fútbol del mundo Para traerte Los logros Más precisos Parley de la NBA El mejor balonceto Del mundo Y de la NHL Pero eso sí Logros Bien Pero bien Preciso Para ti Anótate 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 Perra suscripción Cero Y suerte Para todos Continuamos Llevándoles El show De las loterías Mi pueblo Sintonía Total A nivel nacional Este es El show De las loterías La suscripción Del travieso Daniel Por el 04-12 534 534-7511 es la suscripción del travieso Daniel, 0412-534-7511 la suscripción del travieso Daniel, hay que ser como eres, sin duda alguna, lo mejor, sin duda alguna, está aquí en la suscripción del travieso Daniel que arrase lo de ayer, y esta noche no te pierdas los clavos del travieso Daniel, después de las 10, al finalizar el encuentro de los navegantes del Magallanes, los clavos mortales mi pueblo, del travieso Daniel, recuerda 0412-534-7511 estoy con María, será que María les regala un triplecito, que bárbaro, sin duda alguna, es lo más grande, en pronóstico, sin duda alguna, bueno María buenos días, buenos días Rodolfo, dale un regalito rapidito, buenos días a los oyentes también, un triple, un triple, hay que sacarte algo María ah, el 631, 631, y un animalito, el 04, 04 y 631, así que María mereció, de regalo, tremendo regalito, el de este servidor, el travieso Daniel, 753-02-10 en los animalitos, sin duda alguna, que haya suerte, que la pasen de lo mejor, porque esta noche tenemos información de la buena, en los clavos mortales del travieso Daniel recuerden, en agencia de Lotería 4U, se van 4 motos, este mes de noviembre, vamos a estar presentes en la rifa, a jugar la bola loca, de la Lotería del Zulia la bola loca, la bola loca, de la Lotería del Zulia, son 5 numeritos, los que usted va a escoger, y de allí, vamos a ligar la suerte imagínese que esos 5 animalitos, de los numeritos, de los 45, salen los 5, ya usted tiene garantizado, 150 mil dólares luego, introducen de nuevo las bolitas, sacan la bola loca, y si esa bola loca, coincide con uno de los 5 que ya usted pegó usted es ganador, usted es ganador, de 500 mil dólares, con la bola loca, de la Lotería del Zulia el regalito, 7, 5, 3, 0, 2 y 10, en los animalitos, así es que se trabaja, así es que se trabaja recuerden, esta noche, después del juego del Magallanes, los clavos del travieso Daniel cierra, el chalanero, José Luis Santos muchas gracias a Rodolfo Gutiérrez, Venezuela, feliz martes, muy buenos días a toda la gente que nos escucha a través del Show de las Loterías, a nivel nacional, y deme la gente que está en Youtube, buscanos como el Show de las Loterías suscríbete al canal, dale a la campanita, para que al momento de subir nuestro programa en Youtube te llegue la notificación, y así podrás disfrutar de 365 días del año, de la información del Show de las Loterías porque en el Show de las Loterías, se gana todos los días, animalitos, caballos, triple, parley ¿sabes por qué? porque estamos los mejores pronosticadores de Venezuela los auténticos, los originales, los que te ponen a ganar, están acá en el Show de las Loterías bueno, nosotros comenzamos la semana, vamos a llamar lo que te hablas, no perdimos pero tampoco ganamos, o no ganamos, ni tampoco perdimos, pero esa es la ventaja la información del ratón, temprano abrimos el celofán, comenzamos ganando a Río pero lamentablemente en la tarde no tuvimos la suerte que estábamos esperando pero ya para hoy es el día, uno de los días claves, uno de los días precisos uno de los días donde vamos a jugar el dinero donde te vamos a decir a ti, como suscriptor de nosotros o a todos nuestros suscriptores donde vas a jugar el dinero fuerte hoy hay un preciso, como lo llaman ustedes para mí es un super fijo un numerito de esos, que resumen de 38 animalitos, jugar uno solo de 11 horarios, jugar dos horarios esas son las ventajas que tienes en el grupo selecto del chalanero donde jugar el dinero con la mayor de la fe de la suerte y con mente positiva se logran las cosas y hoy, martes no va a ser la excepción nos gusta por acá un animalito un preciso en lo tu activo temprano, 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 temprano nos gusta un animalito que debe reventar este animalito y le voy a decir esto que está acá porque esa es la ventaja cuando usted se suscribe todo el mundo lo va a jugar en la granjita se ve grande se ve inmenso y todo el mundo lo va a jugar a la granjita ahí es donde yo le digo a mi suscriptor epa volquemos a la jugada que todo el mundo se vaya por un barranco y lo juegue en la granjita y ustedes los suscriptores del chalanero aquí vamos a esperarlo aquí en loto activo a esta hora para que ustedes vean que es la diferencia marcamos la diferencia estamos con mucha gente a nivel nacional gente desde Maracaibo de Barquisimeto de Caracas de Maturín de Brasil de Ecuador de Chile de Panamá y esa es la ventaja que tienen ustedes si usted se quiere suscribir y venir a formar parte de este grupo selecto del chalanero es muy fácil me llamas tienes información en los animalitos tienes información en los triples para hoy cuidado al mediodía cuidado al mediodía y por supuesto la información de los caballos el fin de semana el fin de semana hay cuatro clásicos es importantísimo se corre el clásico de la chinita versión hembra se corre el clásico de la chinita versión macho así que hay buena información para todos ustedes el teléfono al 0414 348-0542 0414 348-0542 ey no te vayas con ese animalito por la granjita ese no sale por allí epa sale por acá en loto activo al 0414 348-0542 caliente delfín paloma paloma delfín rompe banca culebra chivo chivo culebra dato atrasado oso cochino cochino oso más vendido elefante carnero carnero elefante en las loterías del 70 al 79 727479 morocho 7799 y el triple 497 los espero mañana tempranito para seguir con más información suerte en el día de hoy a todos ustedes feliz día Venezuela de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la mañana el show de las loterías con la mejor información en la lotería además invitados especiales para toda Venezuela